Bogle 2&Eye ha fabricado herramientas o troqueles para realizar cortes en tubos por más de 60 años. Usando tecnología de doble cuchilla, Bogle está ofreciendo una herramienta para cortar tubos redondos sin deformarlos, dejando solamente un mínimo residuo en el corte. Nuestros troqueles pueden cortar tubos de forma cuadrada, rectangulares e incluso tubos ovalados. Debido a que muchos clientes de Bogle han solicitado videos del funcionamiento de nuestra herramienta para cortar tubos, hemos seleccionado algunas imágenes del material del archivo del uso de los troqueles que nos complacería mucho compartir con ustedes. Suministrado en un juego de moldes o matrices diseñadas para el uso de las prensas, los troqueles de Bogle para cortar tubos han sido diseñados para realizar trabajos eficientes. Tanto las cuchillas así como las matrices que sujetan al tubo pueden ser cambiadas sin quitar las herramientas de la prensa. Los troqueles para cortar de Bogle producen solamente un solo residuo del material que ha sido cortado y no las rebabas que quedaban usualmente. Así el trabajo adicional que se llevaba a cabo para removerlas ha sido eliminado, ahorrándole usted tiempo y dinero. Las cuchillas de Bogle no solamente son de bajo costo, sino que también estas cuchillas verticales pueden ser afiladas fácilmente por usted mismo. Las cuchillas horizontales de Bogle cuentan con bordes de corte dual. Los troqueles están disponibles para cortar tubos de hasta 6 pulgadas de diámetro y 3,5 pulgadas para tubos cuadrados. Mientras los mejores resultados son obtenidos al cortar tubería en aluminio, acero templado y acero dulce, los cortes en cobre duro y tubería de latón también pueden ser posibles. Por favor, póngase en contacto con la compañía Bogle para hablar sobre sus necesidades de cortes centubos.